Cuando comienza la noche, los cuerpos se estremecen, la música penetra y la locura aparece. Y el éxtasis se apodera de tu piel y tu mente y te eleva hasta el paraíso. Éxtasis 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 La música penetra y la locura aparece Y el exasismo se apodera de tu piel y tu piel Y te lleva hasta el paraíso El exasismo se apodera de tu piel Éxtasis 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 ¡Gracias! 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 Don't stop Don't stop the movie John Wayne John Wayne John Wayne Don't stop the movie John Wayne 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 Don't stop the movie The movie The movie The movie The movie The movie ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.